La Oficina de Asuntos Consulares del Gobierno de Estados Unidos pide reconsiderar viaje a El Salvador por COVID-19. Emitieron un aviso de salud para viajes de nivel 3. Además, recomiendan actuar con mayor cautela debido a la delincuencia. En la página del Departamento de Estado dicen a los viajeros que, si deciden visitar El Salvador, debe evitar caminar o conducir de noche, no resistirse físicamente a ningún robo, estar atentos en los bancos, no mostrar signos de riqueza como uso de joyas costosas, entre otras advertencias. En el resumen del país dicen que los delitos como asesinato, asalto, violación y robo a mano armada son comunes, que la policía local puede carecer de los recursos para responder ante la delincuencia. El ministro Rogelio Rivas reaccionó al respecto. El gobierno de Estados Unidos fue quien el año pasado de la alerta a nivel 3 bajó a nivel 2, la cual pues ha sido dado los buenos resultados del plan control territorial. Por COVID, cada país va a tomar las medidas que considera necesarias. En ese contexto, el funcionario destacó importantes avances en la lucha contra la criminalidad, desde la implementación del plan insignia del gobierno de control territorial. Aunque falta mucho por hacer, las muertes violentas han disminuido considerablemente. Llevamos alrededor como de 65 homicidios en lo que va del 1 de septiembre a la fecha, versus alrededor casi de 90 homicidios del mes de septiembre del año anterior. Es decir, vamos mejorando nuestras propias estadísticas, ya que el septiembre del año pasado ya había comenzado también el plan control territorial. Agregó que ya presentaron al ministro de Hacienda la propuesta de presupuesto para el año fiscal 2021. Y aunque no detalló la cifra exacta, serán más de 100 millones de dólares respecto al de este año. El presidente de la República solicitó al ministro de Hacienda que tanto para la cartera de vivienda, de educación, salud y de seguridad, incrementar el techo presupuestario. Evidentemente, nosotros hemos llevado nuestro techo presupuestario al Ministerio de Hacienda, el cual sí implica un aumento sustancial del presupuesto. Recordemos que del presupuesto del 2019 al 2020 se incrementó casi en 108 millones de dólares. Estamos pidiendo una cantidad superior a eso. En otro tema detalló que están colaborando de manera interinstitucional en la implementación del cerco epidemiológico en Corinto Morazán, luego que ayer el presidente Bukele aseguró que nadie podrá salir o entrar al municipio, ni de las casas, a menos que sea para realizarse pruebas de COVID-19 o por una necesidad médica. La medida fue tomada por un incremento de casos positivos en ese lugar. Estamos apoyando al Ministerio de Salud en la implementación del cerco sanitario para garantizar que el virus, dado que en los últimos dos días hemos tenido 22 casos positivos, anteayer y ayer alrededor de, o anteayer 25 y ayer 22, lo cual nos indica que puede haber algún rebrote de COVID-19 en Corinto Morazán y por eso que se están tomando las medidas necesarias para garantizar de que no pueda el virus llegar a los municipios circundantes del municipio de Corinto Morazán. Agregó que será el Ministerio de Salud quien determine la duración del cerco sanitario. Con imágenes de Douglas Ramos para El Noticiero, Lidia Magaña.